Esto que ven acá, mi pul... Pfff, vamos a la vuelta Ven esto que ven acá Mi culo completamente cuadrado Son las 5 y media Estamos rumbo a Punta del Este, Uruguay Estamos hace... ¿Cuánto? Solo eso Estamos hace 5 horas viajando en el auto Siento que voy 26 de encima Obviamente me cagaron, estoy yendo en el peor lugar Tigre, es el que más espacio dejé para las piernas No tengo espacio en las piernas, porque me pusieron todos los bolsos, papá Tres valijas para 6 personas Para 4 días O sea, y traen aparte 25 bolsitos Claro, no tienen lugar para poner nada Ni el culo, ni los piernas, ni nada No, re enojado el capitán No Cuestión, estamos frenando porque son las 5 y media Todavía no almorzamos nosotros O sea, nos pintó la de la desnutrición Porque por los últimos 400 kilómetros fueron literalmente descampados Medio que creemos que era toda una simulación Porque no podía ser que hubiera tanto descampado Ciudadeña descubre el campo Bueno, cuestión, estamos acá en la estación de servicio Buscando para comer Pero como que estamos buscando quizás comida más comida Y no de estación de servicio Pero me parece que no va a ser el día en el que podamos alimentarnos de manera correcta Arre, estoy haciendo muchas pelotudeses Dije, para y les voy a contar lo que pasó Lo que pasó es terrible Y yo todo esto lo iba a grabar Menos mal que no lo grabé a mí Porque si ya de por sí fue más o menos el peor día de mi vida Imagínate si lo hubiera grabado Hubiera grabado el peor día de mi vida No, no, ustedes no quieren ver eso Cuestión Quédate quieta, hija de puta Vamos a ordenar las cosas Hace un par de días nos surgió esto de irnos a Punta del Este Y nosotros teníamos que entregar nuestro departamento Los primeros días de enero La fecha en la que teníamos que entregar el departamento Era un día que íbamos a ya estar en Punta del Este Entonces, de la nada tuvimos que mudar todas nuestras cosas en dos días Cuestión Íbamos a salir a las 4 de la mañana O sea, hoy a las 4 de la mañana, a la madrugada Yo termino de mudar todo 3 y media Llego, hago la valija Estos no me están dejando contar la historia Y papá se levanta, me mira y me dice Sele, vamos a tener que salir más tarde Porque me está agarrando una reacción alérgica Literalmente una reacción alérgica Yo tipo, ah, buenísimo Va a terminar en el hospital este chavo Me voy a dejar porque no me están dejando contar Yo tipo, empecé a temer por su salud Porque obviamente te agarra una reacción alérgica Se te inflama la garganta Te cagas muriendo Cuestión Digo, bueno, está bien, me tiro a dormir Esto era a las 4 de la mañana Me tiro a dormir y que me despierte cuando salimos Me despierto a las 12 del mediodía Literal, sin ningún mensaje de papá Yo preguntando, ¿qué pasó con papá? ¿Dónde está papá? Nadie me respondió y dije, no, no, no Están en el hospital este chabón ¿Qué mierda pasó? Voy a la habitación, roncando estaba Completamente dormido el hijo de puta, ¿me entendés? Cuestión nada, salimos re tarde Son las 6 de la tarde Todavía no llegamos y todavía nos falta la mitad del viaje O sea, que me voy a morir Pero bueno, era hora de que frenáramos a comer Vamos con esto después Yo no sé si tiene mucha pinta este sándwich Una hamburguesa quiero ver O hamburguesa o sándwich de carne Miren cómo me broté, amigo Ay, el estrés Lo que hace el estrés es tremendo, ¿eh? Tremendo ¿Escuchaste? Dije, lo que hace el estrés, ¿eh? Es tremendo Paren, chicos, tengo que decir qué voy a hacer Me voy a comer un sándwich de milanesa y ya fue Pero estos parecen estar un poquito quemados No te voy a mentir O sea, ven ahí el borde Están como carbonizados Está como negro Pero como que se les quemaron todos, boludo Este tiene más pinta Me voy a llevar Sándwich de milanesa Me voy a llevar Papitas de queso y cebolla Tengo que definir postre, amigo El tema del postre es una cuestión complicada Sí, creo que me quiero agarrar un postrecito de postre Un postrecito Creo que no como uno de estos de que tengo ocho años, boludo Bueno, cuestión Estamos yéndonos a Uruguay A Punta del Este En dos días es mi cumpleaños Así que voy a empezar mis 23 bien cabrón Contigo y un blanco Voy a empezar mis 23 en Punta del Este Así que estoy recontenta Bueno, pero no ¿Cuánto falta de viaje? Cuatro horas Posta, prefiero morirme Posta, prefiero morirme Antes que estar cinco horas más adentro del auto Prefiero morirme Acabo de grabar como Bianca no metió dos para grabar Ay, no, por favor, contalo de cuando te pusiste nerviosa Tipo, te pasó dos veces seguido Básicamente, Bianca es una imbécil Y tipo, dos veces seguidas le pasó Que se puso nerviosa Y sabía que iba a perder Entonces dijo, truco Ya estaba cantando el truco Ella no podía cantar truco O sea, todo mal Y las dos veces fue tipo Truco, no podés Bianca Ah, un cuatro Miento tan mal, bueno Es un pollo mal Chao chicos No, 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 venga, mejor Toma, toma Me vas a romper la cámara Venga Sos una pelota Grabó mi cara de desesperación Tenemos 12 años Estamos todos un poco estresados Porque acabamos de estar 76 horas 76 horas arriba del auto Pero llegamos Llegamos Hay que salvar las prioridades Esto juntos No lo hay Venimos a comer Son las once y media Generalmente O sea, el video que vieron nuestro Fernando Que me agarró un sándwich de milanesa Fue el peor sándwich de milanesa Que comí Creo que nunca en la vida Se cocinó un sándwich de milanesa Tan feo No se digo que estabas tocando la cámara Como molesto Acá Miren el fondo Pero no puedo creer Estoy muy emocionada Amo venir acá Yo vine a Uruguay Por mi obra Fui a Montevideo Y también, boludo Fui un día y dije No, amigo Tengo que volver a este lugar Hago saludar a mi familia ¿Los molesto? Saluden Hola Nos llegó la primer pizza ¿Qué hora se pidió? Es el cinta obvio Y acá tenemos la otra pizza Son estilo neoyorquino La que dijo que no iba a comer Daniel Mosca Y sus dos hijas preferidas A sus lados Y después ella Muy buenos días, gente Vinimos caminando hasta la playa Ay no, yo quedo con esos antiojos ¿Quién carajo me creo que soy? Vinimos a la playa No tenemos nada de reposeras ni nada Y encontramos esta reposera Tirada en la basura Fuimos a ver qué onda Y nada Está rota Pero como estamos en un momento de desesperación No hay nadie que alquile Nos vamos a morir Entienden que él me dijo tipo Anda a ver qué onda Porque no se animaba claramente Él a buscarla Ay Dios Estamos desesperados por encontrar una sombrilla Para no calcinarnos con el sol Mi papá y una de mis hermanas Son increíblemente blancos Y se lastiman mucho la piel Cuando está en el sol Incluso teniendo protectores altos Ayer a la noche estábamos volviendo a cenar Y nos pasa un perrito muy hermoso Nos pasa por al lado Y después de la nada Cuando cruzamos la calle El perro se manda con nosotros Casi lo pisan seis autos Y ahí vemos que tenía collar Entonces empezamos a llamar desesperados El número del dueño Nadie nos atendía amiga Yo digo listo Listo Tengo perro nuevo Pero nada Después el dueño apareció Así que todo bien No me pude despedir Pero bueno Les hablamos la vida A ese perritis Así que algo bien hicimos Ay choclo Ayer a la noche Estaba durmiendo con Ramiro Contás lo de ayer Nos fuimos a dormir Viste cuando estás 90% dormido Todavía no te llegaste a dormir Pero estás dormido Bueno Estaba abrazando a Cele Y la solté Para cambiar de posición Porque bueno Me voy a dormir Mal Y la solté me dice ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Te enojaste ¿Por qué te barra? No, no Me di vuelta nada más No, pero estás enojado No, no Abrazame vos de atrás Está todo bien Traumatizada No sé por qué Pero yo no me enojo con ella Manden a MD solicitudes Las personas que están dormidos Con miedo de abrazarme Toda la noche Y no darse vuelta Y abandonarme Pedimos sangría Así que chin chin Hay que mirarse los ojos Papá, mirame los ojos Lo voy a probar Cualquier lugar Está riquísimo Está riquísimo Por favor Miren esto, amigo Tipo, no puede tener tanta pinta No, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Abeli! ¡Una vela sola! Todos Tres deseos para Cele Pensélo en los ahora Yo, desde que llegué Estoy tratando de tirar indirectas Hermoso Para que nos traiga una torta Alfajor Mirado Un plato con una vela Un restaurante carísimo Aparte de rae Tengo una cosita Cumpleaños de la chica A los ojos Mirame a los ojos Por favor, que alguien me choque Nadie me brindó ¡Aplausos por ver no! Ayúdco Sele, ¿qué pasa? ¿Vas a vomitar? Abus, deja un mensaje a Dani para el futuro Aguanta Cuando estaba por temer abuelita dije Chicos, vamos yendo, digámosle a papá que nos puedas buscar A darme caso, todo Ahí siguiendo ese shagger, pim pum pam Digo, bueno, listo, quedando, está dejando el otro Salimos 700 personas en la puerta, ningún Uber Nos toma ningún taxi Yo tampoco te llamaste, boluda No tengo batería en el celular, Kiara A mí no me dijimos Bueno, aunque te lo haya dicho, no te acordarías Porque estabas muy concentrada tomándote el shagger Llamamos a papá, listo Tardamos 20 minutos en llamar a papá Claro, papá, estoy despierto, son 20 hasta que llegan, son 20 Estamos acá hace una hora Y mañana es mi cumpleaños O sea, hoy es mi cumpleaños, pero durante el día es mi cumpleaños ¿Y yo qué voy a hacer durante mi cumpleaños? Pasarme la durmiendo No, pero nos picamos para el carajo hoy, ¿no? Hay que decir Bianca le puso manejá sin cuidado Y papá le acaba de poner Con cuidado Con cuidado Papá le dijo manejá con cuidado No, Bianca No, no, no Es que que era, boludo Era el tipo No, eran 6 y media de la mañana Y teníamos el Shaker Que nos lo queríamos robar Porque nos había sobrado un montón ¿Quién fue a pedir hielo y se sirvió 3 Shakers? Perdón, no todo fue iniciativa mía Yo quiero avisar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, boluda Ni me voy a asomar, literal Es cierto, esa noche fue muy gracioso Porque empezó siendo un fiasco Yo dije, no, me voy a dormir Como todas las buenas noches Siempre que hay una buena noche Yo al principio tengo que empezar diciendo que me voy a dormir Después de la nada Todo se cambió Y terminó siendo un nocho ¿Sí te cuentas que estaba Ángel Lebrito? Amigo, entienden que estaba Ángel Lebrito El Ángelo de la muerte No, no, con un pañuelito en su cuello A mí de verdad De todas las celebridades fue quien más me sorprendió Nada más cuando estaba todo perdido Yo dije, lo vi Ángel Lebrito, no me importa nada Bueno, tenía ¿Qué te sorprende? Me gustaba la pandemia ahí, viendo Cantando con un sueño Yo me sentía en la con Ángel Lebrito Ahí con su pañuelo Es increíble Perdón, pero Yo papá dijo que iba a salir Hace más o menos 45 minutos Era obvio que iba a tardar mucho más Porque papá estaba conectado en el clash No, 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 no No, 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 no No, están partidos, amigo No, pupu Ese es Dani Ese es Dani posto igual, eh Es el Daniel Es el Daniel No, no Es el fleco Es el fleco volando Primero que nada Se me rompieron los anteojos Yo espero que esto se pueda arreglar Porque si no Va a ser muy duro Yo si no me como una De Armel No, en este momento Papá se está replanteando Tantas veces Haber tenido hijas Y quiere matar Por favor, papá Escucha esta historia No, no, escucha esta historia Nosotros tenemos la costumbre Entre hermanas De cuando nos sacamos fotos familiares O sea, todas juntas Nos pellizcamos los brazos Cuando estamos abrazadas Para que la persona A la que le están pellizcando Tenga que disimular Que la están pellizcando Y siga sonriendo, ¿no? Es todo muy gracioso Una costumbre de poronga Que tenemos Pues tío, con Ramiro Lo empezamos a hacer Cuando nos piden fotos En la fiesta Y vino una piba A tirarnos una foto Nos estábamos sacando una foto Yo le empiezo a pellizcar a Ramiro Después viene y me dice ¿Te pellizqué? A mí nadie me había pellizcado Nadie me había pellizcado El chabón pellizcó La mira que era Dani, pero la pellizqué demasiado Para, lo peor de todo, papá Cuando terminamos de sacarnos La foto con la piba Si sos vos Te pido disculpas No eras vos La que quería pellizcar Cuando terminamos de sacar una foto Yo le digo Ey, muchas gracias La mina Completamente cara de orto No nos volvió a mirar Y se fue caminando rápido Y yo decía Qué raro Qué raro Porque ese O sea No puedo creer Pensé que era una joda En todo momento me hiciste una joda Entonces Claro, ahí uní cable Se dio claro a la piba Nos vino a pedir una foto La recontrapellizcaron Se quedó en silencio La mira No dijo nada ¿Entendés lo confuso que es? Para ella que me ganara lo pecho Mientras le sacan una foto Es muy confuso Está llorando Está llorando Pedile perdón por acá Perdón Te juro Pensé que era Celle Encima Esta costumbre me la heredó ella Yo no la hacía Qué papelón Estaba Ángel de Brito Estaba Ángel de Brito pa Al lado nomás Tenía una bufandita No, no No lo puedo comprender La mira de Magna le dice Mira que le dice Quiero el combo triple queso poronga La mira le dice No, ese solo se puede pedir por pedido ya Y la mira le dice Ah, bueno, entonces agregándome lo de eso Y la mira le dice No, no Ese solo se puede pedir online Entonces tiene que hacer todo el pedido online Ah, bueno, bueno Entonces agregándome lo de eso Le respondió Bianca Te juro, amiga Era muy claro lo que te estaba diciendo la piba Es muy claro que está en pedo chula Y discute con ella misma Nomás te escuché lo de pedido ya Yo les decía Es online Igual decías Ah, ok, ok Entonces agregándome uno de ellos Y encima antes de esto O sea, rebobinando Pidió a las chicas live Que es Argentina O sea, acá no existe Y le dice No tenemos esos hamburgueses acá Carajo No, encima Agustín La empieza a reputear Le dice Bianca Por favor Acá me maltrataron Todos en el auto Todos me maltrataron Más la mina de McDonald's No, la mina de McDonald's Claramente se quiere morir Perdón Que le tocó este horario Porque le de llegar acá Manga de borracho Encima también empieza Sele, sele Couchera un poquito Couchera un poquito Eulamina jamás perdió la paciencia En la torre vive Menos a más Menos a más Inentendiblemente fue de menos a más Empezó mal a onda En vez de venir de más a menos Fue de menos a más Cada vez era más copada Yo te juro que la palabra online No la escuché nunca Yo tengo mucho miedo No No Ponés la canción La de No Ay, no, 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 no Es que yo siempre digo Agustín lo defino como Una persona impredecible Porque encima es muy tímido Y de la nada Te tiene un comentario Que hace reír a toda la mesa Pues que estábamos cenando Y Kiara Porque yo cumplo 23 Usa la canción de Miley Serious Que se llama 23 Entonces empezamos a ver Y decir no, no Miley en ese video Toda, qué sé yo Hermosa, bla, bla Y Agustín me dice No, ¿saben qué yo? Yo siempre fui más de Katy Perry ¿Cómo estás? El chabón dijo Que prefería Katy Perry Y hoy se nos va de Katy Perry Y yo se lo canté todo a vos Menos Ea, ea La estuve esperando toda la noche Me desfraudó No la pusieron Toda la noche Saca las piernas Enferma ¿Cómo acabas de decir enferma? Enferma Y ya